¡Hola! Bienvenidos. En este vídeo vamos a reaccionar al avance de la 4.0, que es de Fontaine, obviamente. Claro, ¿qué pasa? Que vamos a comenzar Fontaine dentro de nada. Nos quedan unas cuantas cosas por hacer antes. Pero bueno, ya lo próximo de misión de Arconte es Fontaine, así que vamos a reaccionar, como siempre hemos hecho, al avance de esa versión, de esa nación. Así que bueno, a ver qué se cuece, me habéis dicho tantas cosas de Fontaine, tantas cosas buenas de Fontaine, así que estoy súper emocionada por fin ver a Furina, aunque me acaban de destrozar todo y me han dicho que no dicen Furina de Fontaine, que eso solo es en la demo. Así que bueno, espero que tenga una bonita presentación porque yo ya iba a Fontaine, bueno, desde antes ya ya me imaginaba que en Fontaine iban a hacerle una pedazo de presentación a Furina, en plan, ¡Furina, Fontaine! Pero bueno, parece que no, así que, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. ¡Ay, qué emoción, Furina! Así que venga, vamos a reaccionar. Avance de la versión 4.0, The Engine Impact. Voy a mover los cascos, wait a minute. ¿Sorprenderá? Todo nos sorprendió su presentación. Vale, vale, vale. ¡Venga, let's go! I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. The people will all be dissolved into the waters and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Oh, no llores, Furina. I, Foselor, hereby welcome you to the nation of Hydro. Fosado. Franceno, franceno. Ahora, puedes reaccionar en esto. Fontaine es precioso. Que va a escutar la cabeza. En tu opinión, ¿crees que es correcto tratar un trial como un ópera? Para los pueblos de Fontaine, la línea entre un trial y una presentación puede ser un poco nerviosa. ¡Bienvenidos uno y todos a la Opra Epicles! ¡Bienvenidos uno y ahora sí! Cuidado ahora. ¡Ponete de nuevo! Eh... Creo que todos nos refieremos al vídeo en el que presentan a todos los personajes como el de Nala. ¿No es este? Si no es este, pues lo vemos ahora, ¿vale? ¡Vale! ¡Liné! ¿Liné y Linette se sabían desde el primer trailer, no? ¿Qué estaban? ¿Saliaban en el trailer? ¡Liné y Linette! ¡Liné y Linette! ¡Liné y Linette! El chilo de Fontaineza es muy cómodo ¡Liné y Linette! ¡Liné y Linette! ¡Liné y Linette! No usa a nadie No es con la ulti, ¡qué mal! Ese detalle podría habernos metido, tío A lo mejor voy yo y soy la primera Lo tengo, por cierto Soy la primera que Que... Que conozco a Fréminé y me gusta, eh Que así lo diga Pero se lo digo lo que me habéis dicho vosotros Esa gente me había hecho pelearme con ellos Sin saber realmente como había que pelearse La agua está gradualmente agregando nuestra mente No sé, pero en Girlplay es un mierdo Es que no tiene sentido Porque los que tienen visión respiran bajo el agua así Pero sería un detalle gracioso, ¿no? Lo del casco No hace falta el casco, la verdad, sí, no sé En plan estéticamente El ente de Fréminé me rompió el coro El ente de Fréminé me rompió el coro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que lo presionamos nosotros ¿En serio? Queremos saber por qué tiene la consciencia ¿Por qué puede traer las sentencias de adecuación? Reina... Está reina Tenemos que saber todo lo que podemos sobre los secretos de la nación para lidar con esa crisis prometida ¿Es esto parte del show? Tienes que ser brincando ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Los detalles han sido presionados y, como tal, un tratamiento está en orden Por lo tanto, deberías decirles todo lo que sabes y buscar la protección de los guardos ¡Dios mío! ¡Es toda una armada de guardamax! Creo que esto es, en realidad, la finalidad Tu so-called justicia Tu drama adecuado No, 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 Más allá de la sufrimiento de la gente En tu miras, la valoridad de la vida humana es nada con la relación entre los adecuado y las las líneñas que ¡Dios agentes! ¡Aa! Vaya Otra vez el joven millonario El sugar Quiere retornar otra vez ¿Qué le voy a hacer? ¿Hace el trabajo? A ver ¿Cómo lo busco entonces? ¿Qué me habéis dicho? ¿Me han dado este o no? Ah, no Ah, es este Vale, vale, perdón Creía que era el avance de trama de Arlequino Por eso no lo he picado Ok ¿Quién es? ¿Qué le voy a hacer? 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 Sí, miren Él es Riggi Oro y la Sige Wynn. Oye, entonces ¿sabíais que Sige Wynn ya salió? O sea, ya sabíais que Sige Wynn salía en el panel. Lo que sí tenía más pinta de cuatro estrellas, sinceramente. Oh, Glorin. ¡Qué maravilla! ¿Vallita? Aquí ¿Aquí como que ya se había confirmado que iba a ser jugable? Ah, vale, estáis hablando de Cidwin Pero esa tía tenía cara de piro desde... No tenía por qué Ah, vale O sea, que porque salga en los trailers no tiene nada que ver Es como capitano, ¿no? Que todavía no se sabe si va a ser o no Solamente es rumores ¿No? Atrás tiene la visión piro literalmente Ah, no lo he dicho Pero esta gente... A ver, espérate Vale, entonces Esta señora tiene la... Es que yo todavía soy muy rayada con el tema de los engaños Porque tiene la visión piro Pero tiene un engaño más Es como Señora tenía la visión crío Pero el engaño piro Es así Es que todavía estoy un poco Fiu-fiu con ese tema ¿En serio es así Furina? O sea, creo que tengo una idea de Furina Equivocada Cien por cien Creo que yo tengo una visión equivocada de Furina O sea, Furina es la nena misma de Neubilet, ¿no? Parece Si la tienes equivocada Cien por cien La vida ya te dijo que era peculiar De Neubilet No, Neubilet Neubilet Lo que se ve Estoy segura que es lo que es Seguro Incluso creo que Neubilet Así que me va a gustar un montón Cuando lo vea Neubilet Y nada Muchísimas gracias por habernos aquí Por ver el vídeo Y no te olvides de darle like Y suscribirte Para Funtay Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Adiós Gracias por ver el vídeo